¿Cómo fue la situación el martes pasado? Porque mi hermano alquila en el primer piso y está la planta baja en el primer piso y el segundo. La policía llegó, tipo cinco y media, seis menos cuarto, rompió abajo mi hermano. Con todo el ruido se levantó a ver qué estaba pasando. La policía le dice que baje. Baja, le dice mi hermano, ¿por qué? Y le dicen, no necesitamos que seas testigo del allanamiento. Entonces mi hermano se queda sentado ahí. Yo paso tipo siete y media frente a la casa de mi hermano y lo veo sentado y le pregunto qué hacía ahí, qué le estaba pasando. Me dice, no, porque me tienen acá como testigo del allanamiento. Se hizo a las once de la mañana y la policía le dice, mirá, vas a tener que acompañarnos, ¿por qué? Y mi hermano le dice, ¿por qué si no hice nada? Me dice, no, seguro, sabemos que no hiciste nada, pero seguro vas a declarar y te sueltan. O sea, ahí ya empezó a sospechar que algo estaba andando mal. Y ahí yo me recontrapreocupé y le pregunté a los policías dónde le estaban llevando a mi hermano y demás y ninguno me contestó. Nosotros recontrapreocupados fuimos a Tajo y ahí nos averiguaron dónde estaba, a dónde lo habían llevado. Y ya lo habían llevado directamente a Chacabuco, ni siquiera a la comisaría. ¿A Chacabuco? A Chacabuco en la división de homicidios, porque dicen que todo el allanamiento fue tras algo que pasó el año pasado, un narco asesinato o algo así. De ahí lo trasladaron directamente a General Paz y Madariaga. Que eso tuvo que averiguar mi papá, que fue a la Defensoría del Pueblo y demás. De ahí, nosotros fuimos el miércoles a tribunales esperando que él declare y demás. Y aparecimos con el abogado a las 8 de la mañana, se hicieron las 9, se hicieron las 10. Y nos dicen que no, que no van a venir a declarar porque no había ningún papel hecho. ¿No había ningún papel hecho sobre qué? Y sobre la causa, que no estaba terminado todo el expediente. Con el abogado pudimos ver de qué se le acusaba mi hermano y demás. Y decía que estaba imputado por ser, de ser parte de una narco banda, no sé qué. Y después vimos que le incautaron a mi hermano. Y le dice que le incautaron sus dos celulares y que se lo había detenido por ser el único masculino en el inmueble. Cuando fui a Chacabuco, le pregunté al inspector, le digo, ¿por qué le trajiste a mi hermano? Y yo estaba ahí, no le sacaron nada. Y me dice, no, porque llamamos al juez y nos dijo que le llevemos. O sea, esa es la excusa del consejo. Le digo, pero si no tenía nada. Y bueno, pero seguro que declara y le suelta, me vuelve a decir. Y hoy ya son 8, 10 días y no se lo puede sacar. ¿Pudiste verlo a Rodrigo? Yo cuando pasó para declarar fue la única vez que lo pude ver. ¿Cómo lo viste? Y ahí estaba sin poder decir nada. La primera persona que nos averiguó dónde estaba y demás fue en el galpón del ANSES, la gente de Atajo, que fue la primera que nos ayudó. Después fuimos a la Defensoría del Pueblo. O sea, mi papá fue y nos dividimos. Fui yo para la comisaría y mi papá fue para la Defensoría del Pueblo. Y en la Defensoría del Pueblo le dicen que los abogados pueden actuar cuando el juez lo decida, lo conceda o algo así. Nosotros en el medio de la desesperación, empezamos a llamar a todo el mundo, nos pasaron el número de un abogado. ¿Y cómo sigue la historia hoy en día? ¿Qué posibles sabés de que Rodrigo pueda salir? Y en sí, vos vas al juzgado y no te dicen nada. La abogada nos dijo que cualquier cosa nos avisaba, pero que sí, el juez tiene de vuelta como 10 días para dar la deliberación. Y mientras tanto, mi hermano, nos dicen de la Procuraduría que sí o sí lo van a trasladar a un penal. Y por nada. ¿Y dónde se encuentra él? En la unidad 28, debajo del palacio. La verdad que es indignante porque, no sé, siempre se llevan a las personas que se levantan todos los días a trabajar. Mi hermano trabaja de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. No sé, la verdad que no... Ellos siempre que vas y le preguntas, primero lo que hacen es tratarte mal. Porque le preguntan si tenían una orden y demás para entrar a la casa, y me dijeron que yo no tenía por qué preguntarles, y que me fuera. Que si me quería quedar sentada y al lado de mi hermano, que me fuera. Y es la única respuesta que te dan. Y qué haces con toda esa impotencia de decir si está pasando esto con la gente que te tiene que cuidar, ¿a quién recurrís después?